Contra la puerta y de aquí se desnudaba Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás y derrotamos mi amor esa noche Los dos pecados de quien yo estaba Que la mañana se abría la puerta, era ella llegando Y nos miró al pasar, destrozada nos dijo Que el derecho con mi amor, y se repuso a llorar